Si hace un año lloraste, casi te mueres, se te partía el corazón Volveremos a Primera División Prepárate para gritar con el alma que volvimos a la A El equipo más importante de Colombia, con la hinchada más grande del país, está a 180 minutos nuevamente de la gloria El primero de diciembre vivirás la fiesta más grande en el Pascual Guerrero El regreso a la A de la América